Auténtica sobrasada de payés, acompañada de una dulce miel de naranjo que un amigo de Studons prepara especialmente para nosotros. Oliaygu con higos. Los higos son los primeros de la temporada de una higuera que tenemos en casa de más de 200 años. Que aprovechen. Gracias. Caldereta de langosta. El secreto de la caldereta está en... ¿Me oyes? La cabeza de la langosta en la picada, niña. El coral de la cabeza de la langosta en la picada, niña. Que sí, que sí, si lo he entendido. Berenjenas rellenas de queso mamón. Sí, muy bien. Mahón, Mahón. ¿Ves cómo funciona? Está controlado. Bueno, bien, ¿no? Muy bien. Chicote, no, planazo. Un ideón. Chicote, he llevado a mamón. A un señor. Espera, espera, Carla. Que tú cocines bien no es suficiente. Tienes que poder transmitir. Tienes que contarle a la gente de dónde viene lo que usas, cómo lo haces. Pero tú lo sabes todo siempre. ¿De tú quién te crees que eres? ¿Cirano? Ay, mira. Da igual. Toma, para ti. Pero, pero espera. ¿Te vas a ir ahora? ¿Te vas a rendir así? Pues vaya plan. Oye, perdona. Eh, eh, sí. Eh, ¿qué es esto de receta original? Perdón, no... Esto. Estrella Dame es una cerveza de 1876, que solo se hace con ingredientes naturales. Estrella Dame. En 1876 no se añadían sulfitos. Ni aditivos, ni conservantes. Y ahora tampoco. Y ahora tampoco. Por eso está tan buena. Muy bien explicado. Gracias. A tu salud. A tu salud.